Muy buenas noches amigos en todo el país, bienvenidos a Tribuna Abierta. Hoy un buen susto, se pegaron a la 1 y 54 todos los iqueños y también por supuesto vecinos de Huancavelica y hasta Arequipa se sintió y también en Lima por supuesto un temblor de 6.7. Vamos a ver imágenes de lo que pasó en algunos de los lugares afectados por este sismo. Lo que estamos viendo es Ica y, perdón, Cañete en primer término, esas son imágenes de Cañete donde han caído algunas paredes como ustedes pueden ver. Hay 20 heridos en total en la zona afectada por el sismo, dos de ellas de gravedad, pero básicamente ha sido susto. Todo lo que están viendo ahorita son imágenes de Huancavelica, donde lo que vemos en pantalla son rajaduras de un colegio que acababan de inaugurarse hace mes y medio. Este colegio fue inaugurado como parte de los colegios emblemáticos. Esto que estamos viendo aquí es Ica. Estas son imágenes de Ica donde también hemos tenido dos heridos de gravedad, básicamente por caída de paredes, de paredes que eran inestables y que han causado contusiones y fracturas. Básicamente hay 20 personas, repito, atendiéndose en dos hospitales, en el hospital regional de Ica y en el hospital Nuestra Señora del Socorro. Ahí tienen ustedes las imágenes de Ica, obviamente la gente muy asustada porque el recuerdo del sismo del 2007 está muy muy fresco, pero no es comparable en su magnitud. Hay también un problema importante con las iglesias en Ica. El alcalde provincial de Ica ha señalado que la iglesia tiene que hacerse responsable de la demolición de cuatro iglesias que si bien no han caído con este sismo, han sido afectadas nuevamente sus estructuras. Se tratan de la Catedral de Ica, las iglesias de San José, San Juan de Dios y el señor de Luren. También está pidiendo al alcalde que sean demolidas en su integridad porque hay riesgo de que se produzca daño si es que estas iglesias están siendo utilizadas en el momento de un sismo. Así que está pidiéndole a la iglesia y al Ministerio de Cultura que asuman la responsabilidad en la demolición de estas estructuras que están en riesgo. La iglesia de Luren solo tiene la cúpula habilitada, pues el resto fue demolido, pero lo que se está pidiendo es que se tome acción sobre esta materia. Como ustedes recordarán, el mayor número de fallecidos en el sismo de Pisco en el 2007 estuvo en la iglesia porque se encontraban celebrando misa, una misa de difuntos en el momento en que ocurrió el sismo. Es una recomendación importante y que tiene que tenerse en consideración justamente para la seguridad de las personas. También ha habido mucha preocupación respecto al mar, al estado del mar. No ha habido en ningún momento una alerta de tsunami, pero como es natural cuando hay un impacto importante, un evento de esta naturaleza, el mar se retiró 10 o 15 metros, así han dado aviso varias personas en Pisco y en todo el departamento de Ica. Sin embargo, van a haber oleajes anómalos este fin de semana, así lo informa la Marina Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación. El mar en este momento, se señala, está presentando condiciones normales, pero las condiciones atmosféricas en el Océano Pacífico Sur están manifestando el desarrollo de intensas perturbaciones y generando persistentes oleajes anómalos. Estos oleajes anómalos se aproximan a las zonas costeras del litoral sur y centro, con características de ligera a moderada intensidad y llegará con más fuerza en la tarde del domingo 30 de octubre. Así que, nada, hay que tener cuidado y mirar el mar, pero no hay, reitero, ninguna alerta de tsunami. Felizmente, no ha sido grave, pero debemos recordar que siempre estamos expuestos a esta clase de eventos. Muchas personas se quejaron de que la electricidad se cortó en Ica y que también las líneas telefónicas se saturaron. Nuevamente, lo que se recomienda una y otra vez es utilizar mensajes de texto y otras vías alternativas, como el correo electrónico cuando es posible, o el Twitter, que es muy útil en estos casos, para comunicar las buenas noticias o las malas noticias de inmediato. Y en otro ámbito, dejando este temblor por el momento, estamos a un asunto que nos ocupó durante las últimas semanas. Ustedes recordarán el caso del periodista Paul Garay, que fue condenado a tres años de prisión por supuestamente decirle enano erótico a un fiscal en Pucalpa. Ahí tenemos las imágenes del reportaje que nosotros presentamos. Pues bien, la Corte Suprema hoy ha hecho justicia y absolvió, absolvió a Paul Garay. Es decir, ha estado 18 meses preso por gusto. Porque lo que dice la sentencia, que he leído rápidamente, es que su querellante, es decir, la persona que lo acusó, el fiscal, no ha podido probar en ningún momento, en ningún momento del proceso, que el señor Paul Garay haya dicho lo que supuestamente ha dicho. Y esto creo que es una enmendada de plana muy grave a las autoridades de Pucalpa, tanto fiscales como judiciales, porque lo que está diciendo la Corte claramente es, aquí no se han presentado pruebas válidas para acusar. ¿Cómo se puede mandar a la cárcel a un periodista 18 meses por gusto? Es bastante serio y yo me imagino que el señor Garay tiene expedito su derecho para iniciar las acciones que considere convenientes. El querellante no pudo ni siquiera acreditar el lugar y los días en los que había sido supuestamente difamado. Y la única prueba que presentó un audio de 52 segundos, ni siquiera puede acreditarse como propio de la voz del demandado. Imagínense ustedes, la justicia de cabeza. Pero ahora vamos con el informe que nos ha presentado Ángela Rojas. Y más adelante en el programa vamos a tener a la congresista Marta Chávez.